Queridos estudiantes Ecotec, conscientes de los impactos que aún tienen la crisis económica en el país debido al COVID-19, estamos como universidad comprometidos en seguir y salir adelante. Nuestros planes y proyectos educativos para este 2021 se mantienen, pero sobre todo el compromiso mutuo que tenemos de ofrecerles una formación de calidad y a la altura de las circunstancias. Como universidad Ecotec, hemos decidido mantener la pensión diferenciada. Además, ofrecerles un subsidio del 40% para la matrícula del semestre que inicia el próximo 3 de mayo del 2021. Juntos, con dedicación, con ahínco, vamos a poder salir adelante, vamos a poder cumplir las metas de obtener una educación de primer nivel a pesar de las circunstancias. Recuerden que sus consejeros académicos, decanos, coordinadores y docentes están a su disposición a través de nuestros canales y plataformas digitales. Juntos, estaremos listos para arrancar este primer semestre con toda la fuerza y energía que necesitamos para reactivar el país, pero sobre todo para reactivar la educación. Recuerden que en Ecotec siempre los queremos sanos. Ecotec 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 Ecotec